Música Tan corto como tu nombre fue el momento que pasamos Y es como si fuese en años para acostumbrarme así Que amargo fue despertarme soñando que te besaba Y reemplazándote en almohada que burlado me sentí Tan corto como tu nombre fue el momento que pasamos Y es como si fuese en años para acostumbrarme así Que amargo fue despertarme soñando que te besaba Y reemplazándote en almohada que burlado me sentí Que amargo me lazo a mi sin poder decir que no Después que tuve el valor de abandonar aquel sitio Donde pasó algo tan lindo y hasta siento que hubo amor La hora tuya me quedó que no conservo tu fragancia Es calmante de distancia que más bien para desevicio Tan grande el corazoncito y casi que me lo mata ¡Viva! 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 Quisiera que valorices lo que he sufrido por ti Y no te acerques a mí para implorarme perdón Si insinuas que te avergüenza que esto pasa tan violento Cuando hay tantos sentimientos se despoca tan violento Cuando hay tantos sentimientos se despoca en tu corazón Y no te acerques a mí para implorarme perdón Si insinuas que te avergüenza que esto pasa tan violento Cuando hay tantos sentimientos se despoca en tu corazón Y es que el jaway de mi amor hoy por ti es más cristalino Para que la bendecisa de tu amor baje a beber Y en el fondo podrás ver un cofre lleno de mimos Ya que de nuevo nos vimos, hagamos lo que hay que hacer Tú me vas a conocer, no te vas a arrepentir Amor déjame salir de semejante desde él Vuelta mi amor Ya que de nuevo nos vimos, hagamos lo que hay que hacer Tú me vas a conocer, me lo he hecho Tú me vas a ir